hola amigas y amigos de la biblioteca de santiago hoy les traemos una nueva recomendación el abanico de seda de lisa si sabías que existió hace muchos años un lenguaje secreto solo de mujeres el nuchu fue un sistema de escritura creado por y para las mujeres que se usó en la región de junan china cuyos mensajes ocultos viajaban en diferentes abanicos de una casa a otra con el fin de permanecer comunicadas y combatir el patriarcado la escritora de ascendencia china lisa si se inspiró en este sistema milenario viajó e investigó con la última mujer que hablaba el dialecto para así llegar a crear esta entrañable historia la novela nos cuenta la historia de lirio blanco y flor de nieve dos niñas muy distintas pero con varias similitudes entre sí lo que las lleva a estar predestinadas en la amistad estas coincidencias las conducen a comprometerse en una relevante ceremonia llamada laotón o juramento de hermanas donde sus almas gemelas quedarán selladas por siempre así la historia narra los años de amistad por sus vidas quehaceres penurias y esperanzas que lirio blanco nos relata en retrospectiva dando cuenta de las costumbres y servilismos en que se encontraban las mujeres a merced de los hombres una novela dura conmovedora y fascinante que refleja la silenciosa y miserable forma de vida de la mujer china del siglo 19